¡Qué fácil para ti! ¡Qué fácil se te hace terminar la relación! Me dices que te vas, que ya no me quieres más Te tienes otro en tu vida, que estás muy confundida Como duele el adiós de un amor Como duele el adiós de un amor Se terminó, se terminó Tú lo entiendes, pero yo no Se terminó la relación Llora y sufre mi corazón Se terminó, se terminó Tú lo entiendes, pero yo no Se terminó la relación Llora y sufre mi corazón ¡Qué fácil para ti! Y si se terminó, que fácil se te hace Terminar la relación Me dices que te vas, que ya no me quieres más Te tienes otro en tu vida, que estás muy confundida Como duele el adiós de un amor Como duele el adiós de un amor Se terminó, se terminó Tú lo entiendes, pero yo no Se terminó la relación Llora y sufre mi corazón Se terminó, se terminó Tú lo entiendes, pero yo no Se terminó la relación Llora y sufre mi corazón Mi corazón